Buenos días señores, amaneciendo de nuevo con ustedes. Hoy es... ¿Qué voy? Lunes 16 de noviembre. ¿Cuál es la cámara? Esta, esta. Lunes 16 de noviembre del año 2015. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Faltan exactamente seis meses para las elecciones. Seis meses. 180 días. La campaña política dominicana todavía está fuera de forma. En todos los partidos. Por esta cuestión que es la selección de los candidatos. Una selección de candidatos. Que, aunque fue por la vía rápida en el caso del PLD. Para los fines de senadores y diputados. Son 190 candidatos a diputados. Entonces hay 100 del PRD. Y 43 del PLD. Hay que seleccionar todavía. De los 143 para llegar a 90 son 37. Estamos hablando de menos de un 20%. Estamos hablando de menos de un 20%. Entonces, una campaña política donde solo habrá candidatos nuevos. Un 20% de los diputados. Y un 0% de los senadores. Es aburrida. Y a eso usted le agrega. Que además de que todos los senadores van. El que quiere ser candidato tampoco tiene mucho interés. En ir a buscar la diputación en otro lugar. O la senadoría. Y por eso usted ve que el PRM. De 32 senadores. Apenas ha seleccionado como sello 7. Seleccionó Montemplata. Y San Pedro en el este. En el sur. Independencia. Pedernales. Azoa. Son 5. Creo que una o dos más provincias por ahí. Entonces, ¿a quién usted le va a hacer campaña? Apague ese aire. No está demasiado frío. Entonces, ¿a quién usted le va a hacer campaña? Si de 32 candidatos. Apenas tenemos. 5 seleccionados. Entonces, cuando Danilo Medina dice ayer. Que es lo que está calentando el brazo. En la reunión del PPC. Donde lo proclamaron. Tiene razón. Porque Luis puede ser un contrincante. Con un 20, un 18, un 25. Lo que Danilo le quiera poner. O lo que él tenga. Luis es un contrincante. Pero no hay partido contrincante. Si usted tiene el PLD. Tiene al BIS. Tiene al PCR. El BIS de Peñaguaba. El PCR de Sorrilla. Tiene al PQD de Emerson. El jefe de. Vienes nacionales. Tiene al PTD. De González Espinoza. Tiene al AUDC. De Luis El Gallo. Tiene un segmento reformista importante. Definido, aunque no sea definido como partido. La definición reformista de Quigiantum presidente. Tiene el moda. También apoyándonos. Tenemos ocho partidos. Reconocidos. Más el PLD. Y el PRD son 10. Y el PRI son 11. Hablando de partidos reconocidos. Que van a tener un recuadro en la boleta. Y Luis tiene. Al PRM. Y al Partido Humanista. La competencia comienza desigual. El principal problema de Luis. ¿Cuál es? ¿Quién le va a buscar? La gente que lo quiere. Porque si no tiene gente. Que está con él. Que está en capacidad de buscarle. La gente que lo quiere. Eso no se puede manifestar en voto. Tan sencillo como eso. Usted está en su casa. Le gusta Luis Abinadero. Pero nadie ha ido a hablar con usted. Nunca. Y si nadie ha ido a hablar con usted nunca. ¿Cuál es la motivación que usted va a tener? Para el día de las elecciones. Ir a votar. O durante la campaña electoral. Hablar con más gente. Para que voten por el candidato que usted cree que es. El que más conviene. No hay motivación. Entonces Luis tiene una estructura. O un comando de campaña. que no tiene la capacidad operativa de desplazamiento necesario. de ir a cada comunidad. Secciones, parajes, distritos municipales, municipios y provincias. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Si no hay candidatos. Candidatos. Candidatos son. 34 de los 77 diputados. Entonces ¿quién le va a hacer la campaña a Luis Abinadero? Cuando Luis va a los sitios. Es verdad que la gente va, asiste y genera simpatía. Que un 15, un 20, un 22. Bueno, en la proporción que sea. Pero genera simpatía. Ahora de que Duila da la espalda. Eso muere. Contrario a lo que está haciendo Daniel Omedel. Que sin hacer campaña para él. Tiene a otros. Haciendo campañas para él. ¿Por qué? De la siguiente manera. Primero. 100 diputados que son candidatos. Que quieren repetir. Repetir porque le gusta. O porque lo ha hecho bien. O por la botija que recibe cada mes. Y por el clientelismo. Que tiene un hijo allí. La mujer allí. Un familiar aquí. Un compañero del partido. Alguien se gana o se beneficia de su candidatura. Y de su diputación. O sea. Hay una motivación local. Nacional. Y personal. Que no tiene nada que ver con Danilo. Ven tú. Tú. Diputado. Vaya a buscar su diputación. Tú que eres síndico. De los que tiene un 10% por encima. Vaya a seguir buscando su sindicatura. Ahora si Luis no define eso. Y el PRM no define eso. No tiene la posibilidad de competir como partido. Como grupo. Tan sencillo como es. Mientras Danilo cada semana. Durante las últimas 8 o 10 semanas. Ha ido poniendo en posesión la candidatura. Junto con Reinaldo en la mayoría de las ocasiones. Y en una o dos ocasiones con Lidio. Porque Reinaldo estaba fuera del país. Deja definidas cosas. Y a ver si me recuerdo de memoria. ¿Dónde está definida la campaña? Felinova en Bonado. Senador y candidato a senador. El problema de Felinova es que él tiene que buscar un voto. En consecuencia. Cada día que él hace una actividad. O habla con alguien. Menciona su senaduría. Y su candidato presidencial. Rafael Galerón. En Asua. Con sus consecuentes diputados. Y si por casualidad. El síndico. Es del PRD. También está definido. Entonces tenemos ahí. Bonao y Asua. Después. Bauruco. Independencia. Manuel Paula y Edi Mateo. Ya Manuel Paula sabe que cada día. Y Edi Mateo también. Que se levanta. Tiene que salir a resolver cosas. Para generar adhesión. Las cosas pueden ser inquieter. O puede ser un accionar político. Entonces después de eso. También tenemos definida. Y proclamada. En actos públicos. A candidatura de la Romana. Un Amareli Santana. Ya Enrique y Amareli. Y los diputados. Y los que van a sobrevivir. O sobrevivieron como candidato. Tienen que levantarse cada día. A buscar su voto. Para poder ser diputado. O senador. O síndico. Entonces atravesamos media isla. Y caemos en Puerto Plata. Ya Francis Vargas sabe. Que él va a vivir como senador. Si convence a los puertoplanteños. De que voten por él. Entonces después te coge. A Tomayor. Elías Piña. Y la vega. Rubén Toyota. Euclides Sánchez. Euclides Sánchez. Y Adriano Sánchez Roa. Entonces ya tenemos ahí. Un escenario. Diferente. En cada demarcación. Por la participación. De cada quien. En cada. Comunidad. O provincia. Entonces también tuvimos. Este fin de semana. A José María Sosa. En. San Pedro de Macorís. Y a. Julio César Valentín. En Santiago. Buenos días. Buenos días. Entonces ya tenemos cuadros. Definidos. En términos electorales. Entonces a eso usted le agrega. Que están los diputados. Del PLDismo. Que votaron por la reforma. Y tenemos los diputados. Del PRDismo. Que participaron. En la alianza. Miguel Vargas. Danilo Medina. Entonces cuando yo le menciono. Esas provincias. Que le acabo de decir. Y le pregunto. Que tienen esas provincias. Definido el PRM. Nada. Y sin definición. Para donde usted va. Entonces sus senadores. Están asegurados. Candidatos. Sin competencia. Sin competencia. En San Pedro. Hay un señor. Le apellido Rodríguez. Yo tuve San Pedro. El sábado. Y no vi un letrerito. Que diga. Fulano Rodríguez. Senador. ¿Tú lo vas a hacer? No. Ni un afiche. Ni una valla. Ni una paracanta. Ni un cruzacalle. Entonces cuando usted es candidato a Senador. Lo primero que tiene que coger para una imprenda. Y hacer diez mil afichas. Y empezar a pegarlo en el pueblo entero. En todas las provincias. Y que no haya un punto donde la gente mire. Que note su cara. Que note la cara suya. Porque usted no lo conoce nadie. Incluso hay gente que lo ha oído mencionar a usted. Pero nunca le ha visto la cara. Está flojo. Entonces así no hay toro que llegue a güey. Un dato curioso de San Pedro de Macorí. Es que en la proclamación. Del senador José María Sosa. No estaba ni su mujer ni sus hijos. ¿Cómo va a ser? ¿Tú lo viste ahí? No, yo no fui. Ni su mujer ni sus hijos. ¿No fueron a la proclamación? No. Eso no tiene explicación. Ni su hermano Emiglio. Emiglio Sosa. Que es un jefe político en el PLD. Sí. José María Sosa lució. Solo y desamparado. Aunque la actividad fue en términos de asistencia aceptable o buena, yo diría. Desprotegido del calor familiar. Tiene problemas serios. Claro que sí. Muy serios. No sé si la familia tuya no te apoya. O no lo apoyan o no pudieron ir. ¿Y qué puede haber en la vida? Más importante. De una esposa y unos hijos. Que es un día. Un día en la tarde. Sábado. Dos horas. No importa que esté en África. Paguele el pasaje y que venga. Claro. Entonces fue notoria la ausencia de Alejandrina Germán. La esposa del senador de San Pedro de Macorio. Hay gente que se la encontraron floja la actividad. La actividad no estaba floja. Si usted sabe el nivel de popularidad que tiene José María Sosa. Entonces usted se da cuenta que la actividad fue muy buena. ¿Cómo está el ensayo? En el piso. ¿En el suelo? Claro. Si para los números que él tiene la actividad fue buena. Excelente fue, digo yo. Yo creo que veo las encuestas. O que comparto informaciones con gente. Hay mucha gente que dice, esto está flojo. Esto está muy bien. Porque no tiene el número. Exacto. Él no tiene un nivel de simpatía alta. Y el área que se estima se debe llenar en una actividad como esa, que es unos 150 metros, estaba llena. Estaba llena y había entusiasmo. O sea, no fue una actividad muerta. Pero lo notorio fue eso. La ausencia familiar. Está fuera para la fuga. Vamos a coger don Drey Amadita. A ver qué dice la gente. En Santiago, estuvo muy bueno. La actividad de Santiago fue excelente. Tiene que ser buena y grande. Porque... Santiago es una ciudad grande con muchos diputados. Creo que son 12 diputados. Y cada diputado debe tener siquiera 3.000 gente. Por lo menos. Tiene como 10 municipios. Y cada municipio debe tener siquiera 1.000 gente. O sea, que la actividad de ayer, en presencia física, visual, debería tener unas 50.000 gente. Era una actividad. Aparte de la colaterabilidad que se mueve cuando se produce una actividad de ese tipo. Tremendo actividad. Lo que pueda llevar Valentín como senador. Ven. Lo que pueda llevar Monchi como que quiere ser cítico. Coge la foto entera. Lo que pueda llevar cada uno de los diputados de cada una de las demarcaciones. O sea, ahí está muy claro. No se puede acercar más para que no se vea tan oscuro. Sí. Y ahí hay una T. Sí. Una T de gente. Ahí más o menos se aprecia. Lo que pasa es que había sombra en ese pedazo ahí. Sí, porque ya se puso de tarde. Sí. Y estaba oscuro. O sea, ahí la gente puede apreciar. Una cantidad enorme de gente. Impresionante. Yo quiero felicitar a Julio César Valentín. Valentín está bien. Buena asistencia. Los diputados están bien. Porque cada diputado lleva a su gente. Entonces en eso hay que estar claro. Buena asistencia. Y quiero felicitar a Aver Martínez. que ayer dio una demostración de fuerzas y tácticas de ataque. Es un artista. Los primeros 200 metros de la tarima, 150, que dije yo, era de la masa. Él concentró su gente ahí. Adelante, temprano. Lo mejor de todo fue que esa gente llegó con los afiches agachados. Y hasta que Aver no llegó, no lo subieron. Todo el mundo veía gente ahí. Sí. Cuando Aver llegó, cogieron y sacaron los retransdicos. Y opacaron a Monchi. Buenos días. Buenos días, Adelie. Haciendo tu comentario que tú estabas haciendo, de qué tiene el PRM. Mira, el caso de Santiago. La actividad de ayer fue una actividad maravillosa, gigantesca, para la ocasión y para lo que fue convocada. Y es cierto, como tú dices, en un 80% todos los militantes que estaban ahí estaban identificados con la presandidatura de Aver Martínez porque parece que es una estrategia de que los compañeros de Aver llegaran temprano y ocupáramos en primer lugar. Ocuparon todos los primeros 100 metros, eran de ellos. Correcto. Y el PRM en Santiago, de 18 diputados, que actualmente 17 piden a la alianza, que son dos reformistas, seis PLDitas y ocho del PLD. Es decir, que ellos tienen uno solo, que fue uno de los entrenados, que fue con el PRM. Y candidatos senadores, han buscado el nieto de una familia distinguida de Santiago, de don Antonio Gumán, pero una persona que puede iniciar una carrera política, pero no tiene competencia. No es para competir con un grande liga. El candidato senador natural del PRM que podía estar un empoder a Eduardo Estrella, pero Eduardo Estrella está apoyándolo tímidamente y no está en eso. Ahora bien, cuando tú te pones a analizar lo que es la provincia de Santiago, sus 12 municipios y sus 14 distritos municipales, el PRD y el Partido de los Pueblos Militaros lo tienen todos los alcaldes actuales. Y donde tiene debilidad es fortalecido por uno de los partidos de la Alianza, como en el caso del PRD, que en Villa González PLD con su síndico está un poquito débil, pero el PRD está por encima del candidato del PLD. Entonces, una situación del PRD, aunque quiera, no puede competir por razones que no vienen al caso. Yo entiendo que la situación del PRD es sumamente difícil y delicada, porque ellos no han sabido elaborar, primero, un discurso para poder llevarlo a la población. Y yo digo, montan uno y remontan a los unos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden cuál es el discurso que van a llevar. A Raga como yo creo que el PRD, en vez de 100 votos que se depositen al día de las elecciones, pasa acá entre 58 y 63 votos emitidos, válidos. Es lo que creo. Y creo que... ¿Y eso es de Santiago? Claro, claro, yo soy de Santiago. Yo vivo aquí en Santiago y vi la actividad de ayer. Fue una actividad muy buena. Además, cogieron un lugar en donde Valentín creció, nació, se desarrolló. Eso me dijo. De todos los niveles. Y ahí el PRD ayer fue. Abel Martínez, inclusive más que el senador. Pero Monchi es de esa zona también, ¿verdad? Algo comunal. Lo que Abel hizo ayer se anunció un punto a su favor. Es decir, que las cosas fueron hablando. Está bien, gracias por tu llamada. Monchi es de esa zona también. Lo que pasa es que Monchi se dejó comer los carameles. Porque él tenía gente, pero estaban atrás. Sí. Buenos días. Y cuando a Monchi mencionaron, Monchi Rodríguez... No se oía. Se oía lejos. Saludos. Buenos días, Dery. Buenos días. ¿De dónde llama? Te hablo de Navacete. Dímelo. Mira, Dery. La verdad es que esa maquinaria representada en los dirigentes, en los diputados del PNB. Oye, eso no aguanta a nadie. Dery, oye, me dijo, a ver Martínez, hay que reconocerle. Eso, oye, me da de temprano comenzar esa playa de jóvenes a desplazarse hacia la provincia de Santiago, de nuestro municipio de Navarrete. Y de todo, esa circuncrición número uno, que es conmigo en fuego, en Sanchez Libertad. Todas esas, óyeme, eso era de comunidades, señores. Eso es un dinobio, oye, esos son fenómenos los que se han presentado. Dos muchachos jóvenes, porque esa es otra cosa, eso lo ayuda mucho. Dos muchachos. Óyeme, yo estaba mirando eso y mira, yo no quiero ser apasionados. Óyeme, eso era de comunidades. Parecía un mitin de cierre de campaña. Sí. Oye, eso parecía un cierre de campaña. Ayer a ver... Yo tengo 30 años en el PLD y yo no me he visto una cosa como eso. Ayer a ver movilizó 500 cuadros. Dame el número tuyo de tu teléfono. Te quiero decirte algo si está... 809 877-2422 Ya. 809-877-2422 ¿Qué tú decías? Ayer a ver movilizó 500 guaguas. Solo en guaguas porque hay gente que llegan a pie los que viven cerca. Y el que fue en su vehículo. El que no tenía cómo moverse... 500 guaguas y tú le pones 36 personas y no más 15.000 gente. 18.000 gente a 36 personas. Y eso es todo el mundo sentado. Si son parados llegaban 3.000 gente. Claro que sí. Eso. Yo creía que eran 12 diputados son 18. Si cada diputado lleva 3.000 gente que no es mucho. son 3.000 gente. Ayer a más 55.000 gente. 18 por 3. Y a ver llevó solo en guaguas 500 guaguas. Y si a ver solo llevó 18.000 gente agréguenle la que llevó Valentín y cada uno de los diputados. Es una actividad que movilizó en el sitio conservadoramente no menos de 60.000 personas. Sí, sí. Buenos días. ¿Ya era? Sí, ¿de dónde llama? A Tiago, ¿Dónde va? Dímelo. Buena. Baja el teléfono en el televisor. Baja el teléfono. Adelante. ¿De qué sector tú llamas? Aló. Te rojo. Buen día. Dígame usted. Buena. ¿De dónde llama? Yo me llamo de La Palma de la Lidia Novede. ¿De dónde? De la Lidia Novede. Yo quiero... ¿De qué sitio? ¿De qué sitio tú llamas? Ah, ¿de él que habla? Sí. ¿De él, cómo tú estás? Tranquilo, ¿quién? Es la persona de Pedro Estrella que te habla. ¿Quién? Pedro Estrella de la Lidia Novede. Oh, dímelo. ¿Cómo tú estás? Tranquilo, ¿cómo tú estás, mi hermana? Bien, 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 bien. Mira, David, te estoy llamando. ¿De oro? Adelante. ¿De él? Sí. Te estoy llamando porque todavía no me han hecho nada a la carreterita. ¿Me escucha? Sí, sí, continúa. Sí, sí, no me han hecho nada y está moviendo a ver, a ver, tú, 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 ¿cuál es la carretera? La de Aguas, Villaliza, Punta Rusia. Villaliza, Punta Rusia. Villaliza, Punta Rusia. Yo voy a ver a Gonzalo. ¿Cuándo? De él, y lo que me preocupa es, lo que me preocupa es, de él, que Danilo la, Danilo la mencionó como que la habían entregado. ¿Cuándo? Bueno, cuando él mencionó la carretera que él mencionó por ahí, por el COPEI, que hizo una escuela. Yo voy a ver a Gonzalo esta semana. Cuando yo lo vea, yo te voy a decir. Yo te voy a llamar porque yo tengo un teléfono que tú y se me perdió. 809-877-24-24-24. Sí, yo lo tengo, ya yo te llamo. Está bien. Gracias por tu llamada, mi hermano. La pereza está acabando, Deli, para allá no llueve, para allá el grado está lleno. Ay, yo me imagino. Sí. Y viene una... Gracias por tu llamada. Ayer estábamos hablando de esa carretera en la guagua cuando veníamos. Buenos días. Buen día. ¿De dónde llaman? Buen día. En el campo de la Correa. Dímelo. Está informado. Bájale el volumen al radio, por favor. Bájale el televisor. Sí, ahora le digo. Está bien. Y si te dan el combo y 500 pesos. Si te dan cuartos para allá haber cantado. Te dan la fiesta. Está bien. Gracias por tu llamada. Me voy a pedir a los amigos televidentes que por favor bajen el volumen del televisor al momento de hacer la llamada. Buenos días. Buen día, Deli. ¿De dónde llaman? Estudio de aquí del distrito. ¿De qué sector? De Gasco. Dímelo. Dímelo. En la radio a qué hora y en qué emisora tú estás. A las 10 de la mañana en la 88.5 FM. Estudio 88.5. A las 10 de la mañana. Ajá. A las 10 de la mañana. Gracias por tu llamada. De lunes a viernes. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde llaman? De aquí de Santo Domingo Oeste, Deli. Dímelo. ¿Cómo tuvo los días ayer? Óyeme, eso fue algo extraordinario lo de Andújar. Un lleno, un lleno de extremo a extremo y sin darle un centavo a nadie, a nadie, Deli, que fue lo más importante. No, el que está en la oposición no tiene quien le dé. Esa programación de Andújar fue la más grande que se había visto aquí en Santo Domingo Oeste. ¿Cómo es? El que está abajo no puede decir dinero. No, claro. O sea, que se ve el entusiasmo que tiene Andújar en Santo Domingo Oeste que la decisión de este municipio es de que los peñas se van de ahí. No le permitiríamos un día más en este municipio. Hay que sacarlo de ahí a los dos. Está bueno ya. Está bien, gracias por tu llamada. Te voy a reiterar los amigos que por favor bajen el televisor. El televisor baja el volumen. ¿De dónde llama? De Santiago. Dímelo, ¿qué sector es de Santiago? De La Joya. ¿Tuviste esa demostración de puerta que Dios había aquí en Santiago? Oye, pero yo me sorprendí. Una locura. Yo me sorprendí. Lo que yo no puedo entender es cómo un hombre que tiene la herramienta fundamental de la vida de la gente se deja ganar de haber. Monchi. Eso no tiene madre. Lo de Monchi es regalar comida a cocinar o venderla barata. Dale comida a la gente. El plato de comida en el comedor vale 10 pesos. Te dan arroz, habichuelas, un chiste de salada y un cuarto de un pollo. ¿Y quién me gana a mí con eso una mano? ¿Aló? No, madre. No, cerró. A Bel le aplaudieron más que al presidente. Más que a Monchi. Más que a Bel. Eso lo que significa es que se está ocupando de su comunidad. Porque si él no se ocupara de Santiago. No le aplaude nadie. No lo aplaude nadie. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde? Gracias. ¿De dónde te llamas? De Santiago. Mira. ¿De qué sector de Santiago? De Pueblo Nuevo. Dímelo. Mira qué pasa. Monchi Rodríguez es un candidato excelente porque tiene el traje político que a Bel. Ahora bien. Y un trabajador incansable. Tú recuerdas aquel caso de Aduana donde está involucrado un hijo de Monchi, Handel. Ese es el problema. Le sacan la espinita y cuando comienzan a atacarle por ahí por su punto de vista que es ese. Y es que hay un hijo de Monchi envuelto en esa vaina. El hijo de Monchi Handel es el que está envuelto en ese problema. Entonces, esa espinita es la que a Bel. Martín ha aprovechado de manera rápida y efectiva porque a Bel. No tiene cola que le pise. Es decir, un candidato que trabajó con el asunto de la Constitución. Pero ¿cómo un muchacho en el gobierno con un papá poderoso se mete a hacerle irlo? Esto no tiene mal. Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Monchi tiene una publicidad que a Bel no la tiene en vallas, en estos escleros que ponen en el medio de las reatas de las avenidas. O sea, una campaña tremenda y como tú bien señalas es tu hijo, es un el sector de los comedores económicos del Estado que tiene esa espinita. Tiene esa espinita. Lo que sucede es que a Bel ha salido a jugar con eso a ver que tiene todos los recursos también porque a Bel es el presidente de la Cámara de Diputados y se ha con todos los medios de comunicación y con toda la juventud principalmente de San Juan y de todos los comunitarios de manera efectiva y de su tiempo. Y no decirte a ti que tu programa es el toque de queda mañanero de todos los canales de televisión que han sido desplazados aquí en todo el ciudad de manera efectiva porque tú eres un comunicador que habla las cosas como son con realidad con realidad el candidato que esté en el poder repasa dinero oye todos los candidatos llámese cuál puede dar dinero a los motocontrol lo alquilan todos los partidos alquilan los motocontrol de gasolina y donde todos los candidatos ahora Abel como tú me enseñaste se ha manejado bien la juventud con Abel que hay habita se posicionaron en el lugar y cuando llegó Abel Martínez fue que se subió buenos días ah bien gracias por tu llamar ayer estuvimos todos los jóvenes de Santiago están con Abel todos todos los jóvenes de Santiago están con Abel increíble no hay uno con Abel la masa juvenil única en el país entero yo creo que ojalá ojalá que ese muchacho cuando sea síndico haga una buena sindicadora aunque eso lo puede marcar buenos días ¿dónde llama? estamos llamando de Luis Sánchez a la fe dímelo es que lo que te aterriza es tu candidatura son los candidatos locales y él no los tiene y no oye que tienen problemas los comandos de campaña en todos los sitios aquí en Luis Sánchez a la fe tiene que intervenir porque anda un solo hombre dando al Estado con un oye dando al Estado con un Ford en la mano entonces ¿de qué manera puede Luis ganar una lección en esas condiciones? hacer un panito en el aire primero se amara la sociedad abajo y después entonces vamos a hacer la publicidad de televisión y de caravana esto es un asunto de caravanita nosotros con todo el poder y lo cual y él dando viajecito por ahí y todos los directorios políticos del suelto hay que definir hasta que Luis no defina los candidatos entonces los candidatos no tienen una seguridad cuando ni siquiera en una convención los diputados para poder salir a hacer su trabajo que le haga su decreto temprano aunque la gente sepa yo soy candidato a diputado y cuando yo diga yo soy candidato a diputado yo no estoy en campaña yo no estoy en campaña por quedarnos fuera pero nadie ha ido donde te tampoco no no Luis le dijo que viniera aquí a mi casa que tenía que hablar por una serie de fallos ¿sabe lo que hizo? se fue donde una dirigente de Barahona que nadie la conoce aquí ni siquiera ella tiene trabajo político a mí me duele muchísimo tiene que decir eso por los medios de comunicación a mí tiene que aterrizar hacia abajo primero si usted no me arroba abajo usted se fue a picho porque las iglesias la junta de vecinos los clubes todo todo esto tiene que no va a gustar es que tiene dinero y es que tiene poder y tiene empleo así que te agradezco gracias por tu llamada tiene que aterrizar gracias por tu llamada hay una cosa ahí hay mucho descuido también en el Luisismo en el BRM si yo estuve con Luis el martes yo lo fui a visitar Luis y yo somos amigos y tenemos una comunicación permanente frecuente él sabe cual es mi posición y como la sabe el país entero cuando Percival Peña que fue el único candidato que se inscribió en la provincia de Santo Domingo como precandidato a senador si pasan la fecha le quieren milagro lo manejo mal queriendo devolverle el dinero para que le apareciera como que no se inscribió como que no se inscribió Percival decide ir a los tribunales yo llamo a Percival le dije mire soy un partido nuevo un tipo joven que no hay por qué generarle dificultades internas vamos a resolverle eso para que crezca porque la democracia lo que necesita son partidos fuertes y aquí estamos teniendo una dictadura de partidos y si que tú quieres yo le dije vamos a un dano con Luis y yo llamé a Eligio Jaques para que eso no llegara al tribunal superior delicto Eligio vamos a resolver lo de Percival sin tribunal y que tú quieres siéntese con él no dañen ese jodido partido comenzando está bien digo no es que está bien llámalo espere que pase la primera audiencia y después que pase la primera audiencia siéntese con Percival habla con Luis Eligio ni llamó a Percival ni habló con Luis sobre el tema pensando un loco viejo no va a hablar se no va para ningún lado resultado tres audiencias claro y ganancias de causa pasa de la vaina llamo a Luis le digo siéntate con Percival no pero que él no quiere pero quien te dijo a ti que él no quiere si yo te mandé un mandado a ti con Eligio Jaques antes de la primera audiencia Eligio no me dijo nada ah bueno tú te jodiste claro si lo que está al lado de ti no te ayuda si las cosas que te pueden resolver sin complicaciones nadie te ayuda a resolver tú te jodiste claro y yo llamé a Percival le dije vamos a no le haga no le complique la situación a Luis más de la que lo tiene porque si tiene a Danilo con un 70 y él con un 20 y encima de eso la gente de adentro le van a dificultar la vida así mismo que tú quieres yo le dije a Percival vamos donde Luis lo estoy revelando al país lo hice yo vamos donde Luis yo llamé a Luis vamos juntando con Percival tú estás dispuesto claro pues yo te estoy llamando pues ya yo hablé con él y yo fui con Percival el general del pueblo el martes a las 4 de la tarde el oficino un comando que tiene Luis por ahí por me llama Daimon Moll me llama atrás de Daimon Moll y fui público abierto con Percival y Percival es decir que es lo que tú quieres que a los partidos no se les generan dificultades internas que el PRD se le barató por eso claro y el de barate del PRD a quien ha beneficiado a nadie a la parte contraria pues déjame tu disparate le dije así mismo déjame tu vaina está bien yo voy a hacer lo que tú y yo lo llevé donde lo es y hablaron no se pusieron de acuerdo porque las negociaciones son un proceso sí digo Percival volvió y tiró otro papel ahí de que un instancio de algo así de que se yo qué lo llamo pero muchachos inquietamos no a mí no me vas a engañar si tú tengo un proceso de conversación no puedes declarar el estado de guerra máxima tiene que atenuar y eso yo lo hago a mí no me importa que el PRM en que Luis no crezca eso es un problema de él y de esa gente de su grupo pero si uno tiene amigos y puede interceder para que la amistad no se rompa y se fortalezcan políticamente eso no perjudica a nadie buenos días ¿de dónde llama? dímelo sí estamos de seis y media a ocho ahora a ocho sí así que hácelos a ver a los dameros que trabajan aquí pues es mi hermana querida y adorada sí muy buena muchacha además mi abuela era de Duvelet ajá ¿y aquí hay de Arambe y aquí hay de Arambe sí no pero yo soy Méndez yo soy sobrino de Chichito primo de Evi sí 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 yo siempre soy de Arambe Chichito era mi tío y Cabo Poy y mi abuelo mi abuela materna era de Duvelet América Méndez llamada usted de aquí como quiera sí entre el Medio Duvelet estoy aquí y Dago en que está Dago 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 apagado el pobreza ahí ahí cogió una senaduría yo no sé para qué fue el Perreo sí está bien gracias por tu llamada en Duvelet es el único sitio que un tipo se mete una vieja cafrita con una batata y nada más gusta las espinas buenos días buenos días y quién es el senador de independencia Arín Juan Orlando Mercedes bueno él tiene un diputado muy bueno que Remigio buenos días no está bueno Remigio tiene muy posicionamiento y entonces tiene por el otro lado a Peguero Méndez con el PPC que también es diputado es la única provincia donde el PLD se llevó a los dos diputados porque se rizarra un vago de independencia gracias por tu llamada los dos diputados se llevó Peguero y Remigio entonces eso es salvar pasa por si por entonces da cuando se pone de diputado el senador yo no sé quién lo va a ayudar porque no pide candidato de diputado buenos días buenos días ¿de dónde llaman? me llamo de 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 y un solar en los tablones es verdad eso está navalizado hoy si Alejandro Pérez dejó perder muy de cuidado Alejandro y yo somos hermanos mi compadre si gana la convención que parece que la va a ganar ellos van a Lanilo Lanilo le va de una orden Lanilo hace una encuesta y el que esté abajo de los dos tiene que apoyar al otro como hizo en Santiago con Monchi y Fernando Rosa que le pero que Francisco se maneja muy mal con la gente si si oh pero ese señor cuando ganó nombró más de 4 o 5 mil gente y nadie nunca llegó a cobrar y habla mucha mentira gracias gracias por tu llamada el síndico más mentiroso del país los nombró no parecía lo tuyo está caminando el 25 tú cobras eso es verdad engañó a todo el mundo a medio Villamellana buenos días buenos días de dónde llama de Barahona dímelo yo quiero más o menos que tú tienes la capacidad que me analice lo que es la sindicatura de Barahona y la de Villa Central el síndico de Villa Central que es el PRD no tiene ni uno por ciento entonces el PLD era que iba a ganar ahora hay un muchacho hay un muchacho que tiene los puntos yo no soy PRDista yo no soy PRDista hay un muchacho que otro PRD que tiene los puntos que se llama y dice ya va a ganar ¿entiendes? este es el único que puede le ceder los votos a Tabito para que pueda ganar como tú sabes que Tabito estaba en el pueblo también ¿me entiendes? yo creo que Tabito no gana él está muy mal en las encuestas él podrá mejorar y cuando mejore lo vamos a decir porque hay que ser objetivo claro pero si los baraboneros le dan cuatro años más Tabito tan loco yo prefiero muchame la mano me gusta por Tabito muchace con una hacha sin digo malas baja el volumen del televisor ¿de dónde llama? ¿de dónde llama? ¿de dónde llama? baja el volumen del televisor el favor dime adelante mi hermano usted acaba de decir la verdad este es el síndico más mentiroso que hay aquí en este país Francisco Fernández sí Francisco Fernández va a cobrar ahora de él el quince el quince de mayo va a cobrar ahora va a cobrar lo peor que pueda haber en la política es la mentira porque el cojo y el mentiroso no van muy lejos buenos días es el síndico peor posicionado en la historia de la política de los municipios ¿de dónde llama? de Santo Domingo Norte de Lidia de Alba Bolívar Mejía El Mello ¡oh mi hermano! ¿cómo tú estás? que tú mira acá hay tú en Sabana todavía todavía estamos aquí ¿ahí la lotería? no, no yo vivo yo hice otra y vivo aquí en el barrio Libertad y ahora la vemos a Vicente aspirando de nuevo y ahí está está tirado para cotuir y tú estás cogiendo para allá con él ¿eh? sí, sí, sí la verdad que ustedes no se cansan de perder bueno ¿qué vamos a hacer lo que pasa que hay que estar de solidario con el amigo? eh Vicente es un gran hombre sí, sí vamos a ver él está dando el pleito para allá dime en medio fíjate todavía usted no ha dicho nada con relación a Francisco Fernández Francisco hizo como Chacumbero que él mismo se mató el polídero más mentiroso y más que menos inconsistente si se empieza a recoger los nombramientos que él hizo aquí y que nunca cobraron un centavo nunca además radicalizó su posición en contra en las elecciones pasadas cuando Hipólito él se tiró a tiempo completo en contra de Hipólito y mandando a votar por el partido reformista sí, es verdad ahora es para afuera que va pero digo yo soy dirigente yo estoy con el PRM ahora anda tú es lo que está haciendo anda regando por ahí que se está haciendo un acuerdo con el PRM para que el PRM lo lleve como candidato no, porque ahí no es el pelotero que va en Villa Mella está el asunto hay tres aspirantes está el pelotero está Julio Encarnación y está Giovanni Bruno el pelotero de Concepción ¿eh? ¿qué? el pelotero de Concepción Encarnación hay que hay dos de Encarnación el diputado y el pelotero exacto exacto y cuál tú ves en perspectiva bueno yo estoy con Giovanni Bruno es un muchacho joven no tiene esa tasa de rechazo que es el mismo Julio y vamos a ver cómo viene la situación está bien es mucho a poco que va a perder sí, sí, sí es una vergüenza lo que han pasado sí, sí me alegro escucharte y saluda a tu mujer y tus hijos un placer un placer y la Vicente que me invite un día adentro para allá sí, sí vamos a coordinar vamos a coordinar está bien está bien gracias conozco un amigo tengo un amigo que le dio a Francisco 100 millones ¿cuántos? 100 millones contando que en los 6 años le iba a dar obra para recuperarle que los camiones eran de él eso fue lo que él pagó que el ayuntamiento le iba a cargar le iba a alquilar los camiones por los 6 años y comprar los camiones y todo por ahí andan los rumbados quedan 2, 3 camiones de nuevo los mandaban a buscar a China buenos días ¿de dónde llaman? buenos días ¿cómo estás? Beli baja el volumen del televisor ¿de dónde tú llamas? de Mandina aquí Santo Domingo Oeste dímelo Santo Domingo Oeste baja el volumen del televisor por ejemplo lo de Manuel Jiménez y Luis Jiménez en el caso de ellos ellos están vendiendo líderes a algo que ciertamente no es Manuel Jiménez también dice supuestamente el más votado pero fue con 5 mil votos de él sí, sí Jiménez sacó 5 mil votos pero anteriormente ya había perdido en el 2006 Juan cuando era oposición cuando el sueldo Barrio Contón en el 2002 sacó más que los dos sacó 12 mil votos entonces ahí están hablando de un líder que ciertamente ellos no tienen entonces Juancito sacó 12 mil votos cuando fue a la diputación sí, en el 2002 Juancito fue diputado dos veces una vez una vez en el 2006 2006 fue síndico y repitió está bien gracias por tu llamada y vas a repetir en el 2016 ¿verdad? fue la imagen aquí no, fue en el seguimos en el aire sí baja el volumen del televisor buenos días buen día Dímelo ¿de dónde llamas? de Santiago dímelo esa información que dijo tuyo que es de Santiago sí de los 100 millones de Francisco allá en Santo Domingo Sí pero eso eso es relajando ¿o eso es verdad? no hay gente que da dinero mucho dinero 100 millones de pesos pero eso no hay nada porque ese ayuntamiento maneja 70 millones de pesos mensuales claro y de alquileres de camiones cada alquiler diario creo que son como 110 mil pesos algo de Francisco Peña de Santo Domingo oeste mira los Peña tienen un dilema yo conozco bien a Francisco el padre ¿verdad? Francisco iba a ser el candidato de ahí de la alianza sin problema pero él cometió un error que fue que cada vez que iba a una reunión él decía yo quiero ser síndico para volver a que ustedes tengan oportunidad para que el candidato presidencial ustedes votan por el que ustedes quieran yo no tengo candidato presidencial ya no puede ser candidato por la alianza le llevaron las videos y las grabaciones a Danilo y si tú quieres ser síndico de mi partido de mi alianza en una alianza de mi partido con el tuyo como tú vas a decir que tú no tienes candidato presidencial si yo soy el candidato presidencial de esa alianza claro ¿dónde tú no puedes ser candidato amigo? pues Danilo ese no y el hijo no lo quiere nadie y entonces ¿quién será el candidato? hay que inventarse uno buen día pero ahí está Miguel Epinares está Miguel Epinares en el PLD el PRD tiene a Radamín González y la doctora Andrés Enrique que también aspira tendrán que hacer una encuesta Miguel está por encima de todo sí ¿de dónde llama? va el volumen del televisor sí yo llamo de los reglas segundo yo quería decir que se habla mucho del PRM todo el mundo sabe que el PRM es muy intento para que pasa si está en la cosa el PLD pero todos sabemos y usted es un analista y yo le digo que todo fue por eso sabe que eso no va a pasar que eso la puerta mayor la va a tener ahora y Luis no tiene carísima no tiene nada no tiene como una fuerza de un político real Guillermo Moreno le da 20 pasas a Luis y la gente yo me atrevo a decir que Guillermo Moreno si tiene paciencia va a tener más éxito que ese grupo entero que no va a pasar está bien está bien gracias por tu llamada desde los frailes yo quiero darle un saludo muy efusivo a Luis José Esteves que es un regidor de Santiago amigo mío y miembro del comité central del PLD que ayer estuvimos hablando y compartiendo ¿de dónde llama? de Santiago ¿de qué sector? de Urabos Urabos sí señor dímelo baja el volumen del televisor el favor ok fíjate lo que dijo Danilo aquí en la joya eso es tirar una bola diciendo que como para ganar hay que tener más de 30 y realmente Luis Abinader tiene más de 30 no es que lo diga las encuestas es que lo diga el pueblo el pueblo ha dicho aquí que Luis Abinader es el candidato para el 16 en cuanto está bien ahora por tu llamada es que Danilo no habló de Santiago no Danilo tiene la experiencia de lo que estaba diciendo ayer y era en la proclamación del PPC de Peguero si donde Danilo decía nadie con menos de 30 gana elecciones Danilo vivió eso en el 2000 en menos de 30 nosotros sacamos 25 puntos y pico 26 si a lo que se refiere es que nadie en menos de 30 tiene ni la posibilidad de ganar pero claro no es que si usted para que 30 no va a ganar tampoco no es que con menos de 30 ni se compite no es ni la tercera parte buenos días buen día buen día buen día buen día ¿de dónde llamas? para la perdida dímelo ¿de qué barrio? de Saldo Paimaga adelante dime ¿cómo está como tú oye las encuestas de Jesús y Jesús Polanco? ¿cómo es? las encuestas de Jesús y Jesús Polanco ¿cómo están? René está arriba de todo el mundo ahí René está bien muy bien Jesús Félix se manejó muy mal siendo cínico y después se manejó muy mal haciendo perder a Lady Vázquez ellos tienen que entenderse porque el grupo de Danilo no puede llevar a dos candidatos tienen que ser un solo tiene que juntarse obligado ¿eh? oye eso no apoya a nadie tiene que hacerlo porque si él está por debajo René Polanco no apoya a nadie que se puede confesar con él que no apoya a nadie está bien gracias por tu llamada aunque estén perdidos desde Los Palmares señores yo quiero decir necesito alguna llamada de la región este que aquí nos yendo la gente llame la gente de Igüey San Pedro La Romana Atomayor El Seibo buenos días buen día buen día necesito necesito la llamada de la región este por favor buen día baja el volumen del televisor dímelo no está bajito yo lo estoy leyendo aquí sí dímelo sí adelante dímelo se abre el presidente de la región del PRD del Guaricano ¿cómo tú te llamas? José Lito Cruz ¿cómo tú estás? dime sí sí el dímelo dímelo ¿me entiendes? sí yo te llamo ahora cuando cabra yo un hombre que a todo el mundo no tiene no tiene ese amor para el pueblo yo no tengo a decir lo que pasa es que mucha gente se lo han catalogado como otra forma a Francisco pero Francisco es un hombre que ha hecho esto en este municipio ¿qué ha hecho? quien ha hecho más que Francisco Fernández aquí que manden a su encuesta para que vean lo valorado que está Francisco Fernández en este santo domingo norte lo que pasa es que quieren vender otra cosa domingo norte Francisco lo barré con todos los candidatos y con todos nosotros los candidatos alrededor que estamos bien y yo en Guaricano que soy el candidato más popular que en la región de Guaricano está bien Francisco está duro y estamos en la calle por encima de todos los candidatos que hay está bien gracias por tu llamada de los Guaricanos Guaricano señor en la provincia de San Juan de la Maguana es una de las provincias más grandes y complicadas que hay ¿por qué? tiene muchos jefes políticos unos que son de allá y otros que son medio de allá Feli Bautista de San Juan si Radame Segura de San Juan Danilo Medina de San Juan Radame Segura de allá pero se se cree hizo su formación política más en no esa gente vinieron viejos de allá salían sus viejos claro bachilleres tienen allá sus tíos sus primos Danilo Medina de San Juan Yomayra la hermana de allá Lucía si esa misma Yomayra y entonces medio sanjuanero son los Lizardo Simón y Cristina ellos no nacieron ahí pero desarrollaron parte de su vida en San Juan ¿sabes? si hay una carretera en un pueblito atrasado y marginado que se llama Mogollón en Mogollón nació el papá de Danilo Medina Don Juan Pablo Medina pues la carretera va de Mogollón al pueblo de San Juan no no yo me entiendo muy posible que una carreterita de siete ocho kilómetros treinta kilómetros cien kilómetros que sea no importa de dónde de dónde es el presidente y que no hay manera de acabarla es increíble yo nunca había visto eso bueno 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 buenos días está haciendo muchas carreteras no es que eso es de la UISOE buenos días ¿de dónde llamas? de Villamella dímelo de qué barrio de Villamella ¿de cuál? de la fonda de Villamella ¿dónde la fonda? la fonda está cerca de la primera estación del mes de la mamatingó a mano derecha subiendo de la mano derecha de la ciudad para acá por atrás de la iglesia por ahí no, no, no no, no la mamatingó antes de la ciudad estaba la perdida es el sector la fonda entonces lo primero es que yo voy a felicitar a él por su programa gracias yo toda la mañana lo veo el programa de Eli porque es un hombre de los de los más enterados de todo lo que está pasando en el país mire el amigo de él el que hace el programa con él preguntó sobre la sobra que ha hecho Francisco Fernández en el municipio mire yo quiero que ustedes vayan con la cámara porque no es porque yo se lo diga que ustedes vayan con la cámara para que vean todas las obras que ese hombre ese hombre ha sido la bendición para este municipio de Santo Domingo Norte mire desde que ustedes entran al municipio de Santo Domingo Norte por la hermana Mirabal se dan cuenta desde que entran ahí ese paso a de nivel ahí frente a la parada hermana Mirabal en el polvorín eso lo hizo Francisco Fernández de las acciones y los contenidos de todas las avenidas principales del municipio de Villamella Huaricano y Sabana Perdida hizo Francisco Fernández la gente caminaba en la calle la gente tiraba a la calle para caminar o sea Villamella este municipio era un batey todos los bulevares que hay de Huaricano Sabana Perdida y Villamella lo hizo Francisco Fernández los bulevares los parques que hay aquí el parque central de Villamella que tuvo que hacerlo de nuevo el parque en Sabana Perdida el parque Mañón y cerca de ahí hay dos parques más que lo hizo Francisco Fernández en Huaricano la mayoría de los parques que hay en Huaricano ustedes que vayan con la cámara lo hizo Francisco Fernández lo multiuso solamente creo que en la gestión del PLD se hicieron uno o dos pero la mayoría de lo que hay aquí lo hizo Francisco Fernández y los acueductos o sea no es porque yo lo diga que ustedes vayan con la cámara allá no se dejen llevar de esta gente que hablan está bien se nos acabó el tiempo está bien gracias por tu llamada Danilo vamos a terminar el pedacito de carretera en Mogollón a San Juan 30 kilómetros esas carreteras llegaron hasta imprimadas ¿cómo va a ser? ya lista para falta y por falta de pago eso se perdió si porque con el agua eso se pierde gracias por su atención Victor le dame delirame nos vemos mañana buenos días usted está viendo un canal gracias a todos gracias a todos gracias a todos